con los temas programados, hoy, que este horario forma parte de los horarios habituales de la cátedra. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Bueno. Así que, ayer, el doctor Vera les habló de hipertensión arterial, diagnóstico, fundamentalmente los aspectos diagnósticos, hipertensión arterial primaria, secundaria, cómo hacer diagnóstico y la evaluación de los pacientes hipertensos. Así que hoy vamos a hablar del manejo del paciente hipertenso. ¿Sí? Del tratamiento, fundamentalmente, del paciente con hipertensión arterial. Lo que quedaba de valvulopatías, vamos a ver esta tarde, habrán recibido una invitación para esta tarde a las 19 horas, que yo ya puse en la cátedra, a las 19 horas, 19 a 21, vamos a ver lo que quedó de valvulopatías y vamos a comenzar lo de electrocardiografía. Y mañana a las 12, que es un horario extra para la cátedra, vamos a continuar lo de electrocardiografía. Los lunes, perdón, los martes y miércoles van a ser los horarios que se deben seguir un cronograma de clases que ya está programado. Y lo de electrocardiografía, seguramente la semana que viene van a haber dos horarios extra, así como esta semana, en los cuales se van a desarrollar se van a desarrollar una especie de taller o de seminario de electrocardiografía. ¿Está? Como para darle un poquito más de información y de formación acerca de la interpretación del electrocardiograma. Eso quedaría para la semana que viene y va a desarrollar el doctor Vera o yo, cualquiera de los dos, y seguramente van a ser en horarios de la tarde. Así que, bueno, buenos días, vamos a comenzar con el tema de hoy, hipertensión arterial. Y lo que podemos decir es que como causa de muerte de la hipertensión arterial, junto con los otros factores de riesgo, es una de las primeras causas de muerte en las personas de más de 30 años. Es más, si nosotros tomamos toda la población, vamos a ver que la hipertensión arterial prácticamente se considera como la primera o segunda causa de muerte en el mundo. Así que es muy importante el manejo del paciente hipertenso. Esto ya más o menos de la década del 60, fines del 60, se comenzó, se vio, digamos, que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, además, no solo que como causa de muerte, sino que también si produce muerte, antes de eso hay un periodo que se llama enfermedad, a veces y generalmente, y también, por lo tanto, es un problema de salud pública. Fíjense ustedes que la hipertensión arterial sola aumenta 10 veces más el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, 5 veces más el riesgo de cardiopatía o enfermedad coronaria, aumenta de 2 a 5 veces más el riesgo de tener insuficiencia cardíaca, y sin duda que también forma parte de los que pueden causar insuficiencia renal crónica. La insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal crónica son complicaciones tardías de la hipertensión arterial. Esto tenemos que tener bien presente, porque esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Si bien conocemos mucho de insuficiencia cardíaca, mucho de insuficiencia renal, tratamos perfectamente bien la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, somos maestros en tratar insuficiencia cardíaca, y tenemos los mejores riñones del mundo. Pero es aquí que mi interpretación es que cuando un paciente que tiene hipertensión arterial llegó a insuficiencia cardíaca o a tener insuficiencia renal crónica, fue un fracaso el sistema de salud, y nosotros formamos parte del sistema de salud. O sea que nosotros es como que estamos fracasando para ese individuo. Así que tenemos que tener bien presente que la hipertensión arterial por sí sola es un factor de riesgo y una causa de muerte en el mundo, y es muy importante eso tener presente como para manejarlo. Bueno, con respecto a la prevalencia sabemos que aumenta con la edad, por debajo de los 30 años menos del 10% tienen hipertensión arterial, fíjense ustedes que por arriba de los 65 años casi la mitad, uno de cada dos personas tienen hipertensión arterial, o sea que aumenta el riesgo de tener hipertensión arterial con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, con respecto a la situación hay un porcentaje importante que podrían ser manejados con medidas no farmacológicas, eso, digamos, teniendo en cuenta un aspecto global del manejo de la hipertensión arterial. Hay un porcentaje importante de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que pueden ser manejados por medidas no farmacológicas. Y acá viene un aspecto que siempre tenemos que tratar de tener en cuenta al momento de hablar de tratamiento, sobre todo de las enfermedades cardiovasculares, y muchas de las enfermedades respiratorias también. Cuando hablamos de tratamiento de una enfermedad cardiovascular o en este caso de la hipertensión arterial, tenemos que tener presente que en el tratamiento siempre hay dos aspectos que son fundamentales. Uno es un tratamiento no farmacológico y el otro es un tratamiento farmacológico. Y cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, hay una serie de medidas que son muy importantes a cumplir, que en muchos casos, en muchos casos, sobre todo en los pacientes en los cuales nosotros sabemos que las cifras de tensión arterial no son muy elevadas, que el cumplimiento de las medidas no farmacológicas logran el objetivo de normotensión, es decir, el objetivo de tener la presión arterial controlada en rangos que se consideran no agresivos para el individuo. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que un tercio, es decir, más o menos el 30% de los hipertensos desconoce su condición, es decir, desconoce que es hipertenso, que tiene esa enfermedad, digamos. Los otros dos tercios de los que sí la conocen, fíjense ustedes, no están en tratamiento, y después solo un tercio de los tratados, de los que conocen que tienen hipertensión arterial y están tratados, logran cifras tensionales adecuadas o normales. También otra cosa que siempre hay que tener en cuenta, en que todas las enfermedades crónicas no transmisibles, hay un porcentaje grande de individuos que adhieren poco al tratamiento, es decir, siempre hay que tener en cuenta la adherencia terapéutica en todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y acá estamos hablando del asma, estamos hablando de la EPOC, estamos hablando de la dislipemia, estamos hablando del síndrome metabólico, estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la hipertensión arterial, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, los individuos como muchas veces tienen pocos síntomas o ninguno y el diagnóstico se hace en base a elementos clínicos que el medio, es decir, a signos clínicos y algo de laboratorio, por ahí a veces el individuo es como que abandona, hace abandono terapéutico porque nosotros no somos capaces de convencerle de que eso es una enfermedad y que el beneficio tal vez no sea actual, pero sí va a tener muchos beneficios alejados. Sabemos que la hipertensión arterial, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que produce repercusión orgánica, alejada del corazón, obviamente, y las repercusiones orgánicas son las que forman parte de los órganos blancos que nosotros denominamos, es decir, ese es uno de los aspectos a tener en cuenta en el hipertenso crónico, la afectación de órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos de la hipertensión arterial? Los que pueden afectarse cuando la presión está crónicamente elevada, bueno, las arterias, el aparato vascular, el corazón, insuficiencia cardíaca, el aparato vascular, estamos hablando de arteriosclerosis, lo que ustedes vieron en anatomía patológica, es eso, los factores de riesgo para arteriosclerosis, la hipertensión arterial, la dislipemia, la resistencia a la insulina, en el corazón, la afectación crónica de la hipertensión arterial del corazón, comienza con la hipertrofia ventricular izquierda y a partir de ahí, todo lo que va a venir después, termina, como ya les acabo de decir, con la insuficiencia cardíaca. En el cerebro, puede producir accidentes cerebrovasculares, que son de dos grandes grupos, el isquémico y el hemorragio. En el riñón, la insuficiencia renal crónica, la nefropatía por hipertensión arterial, que en la actualidad es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo, segunda o tercera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. En primer lugar, la diabetes, le sigue la hipertensión arterial, segunda causa. Y después tenemos las afectaciones en la retina. La retinopatía hipertensiva, que ya vamos a ir viendo. ¿Cómo se clasifican la repercusión orgánica de la hipertensión en el organismo? En tres fases, fundamentalmente, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 no tiene signos no tiene síntomas o signos de falla orgánica, es decir, por ejemplo, cuando comienza la hipertensión arterial, el corazón funciona bien, no tiene hipertrofia ventricular, no hay signos de función miocárdica, no hay soplos, ni hay placas de ateromas en las paredes de las arterias, es decir, no tiene ningún elemento clínico, o tampoco un signo que se pueda objetivar de falla orgánica evidente. En la fase 2 comienza a aparecer la falla orgánica, como por ejemplo la disfunción miocárdica, la hipertrofia ventricular, las placas de ateromas con aumento de la velocidad circulatoria, que eso sí, ya nos está hablando de que hay una afectación, una afectación sistémica más, en una fase más avanzada. Y después tenemos la fase 3, que es la presencia de las complicaciones, bueno, el infarto agudo miocario, el accidente cerebrovascular, todo el espectro de accidente cerebrovascular. Estamos hablando desde el accidente isquémico transitorio hasta el ACV constituido, isquémico, y después cuando hablamos de los hemorragios, bueno, la hemorragia intracerebral espontánea, que forma parte casi, diría yo directamente, de la hipertensión arterial, y después la insuficiencia cardíaca, y las otras arteriopatías. La encefalopatía hipertensiva también es otra de las complicaciones. ¿Qué pasa en el sistema vascular con la hipertensión arterial? Bueno, hay hipertrofia, hiperplasia, aumento del tejido vascular elástico, comienza el desarrollo de las placas de ateromas, esto seguramente ustedes ya lo han visto en anatomía patológica, ¿no? Hay elongación de las arterias, producción de aneurisma con riesgo de disección, ¿no? Cuando se producen los aneurisma puede disecarse, es decir, separarse la capa íntima de la media y un jet de sangre se comienza a separar las dos capas, eso es la disección, de hecho, es un cuadro muy, muy severo cuando es de la aorta, puede aparecer necrosis fibrinoide, sobre todo en las hipertensiones muy severas, ¿no? Y en la emergencia hipertensiva, eso, y en la fase de hoy alteración de los pulsos periféricos, ya dijimos que en la fase de hoy cuando había insuficiencia, bueno, ya dijimos que había diferencia de la velocidad arterial, aparece la velocidad de la sangre en la arteria, aparece la disfunción de algún órgano y entonces en la fase de hoy alteración de los pulsos periféricos, oclusión arterial transitoria, en la fase tres oclusión arterial o disección de aorta, esa es la historia natural de la hipertensión arterial en los vasos sanguíneos siempre que nosotros no logremos nuestro objetivo terapéutico cuando tenemos diagnóstico e iniciamos un tratamiento, ¿no? En el corazón, en el corazón hay aumento sostenido de la poscarga, ¿no? que lleva una hipertrofia concéntrica al ventrículo izquierdo, esto es, sin duda, forma parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial en el miocardio, es decir, el aumento sostenido de la poscarga produce lo que nosotros conocemos como hipertrofia concéntrica en el ventrículo izquierdo, ¿no? Además, bueno, aparecen entonces, hay una influencia en el eje simpático, renina angiotensina antosterona, que esto en algunos órganos y en algunos sistemas como por ejemplo el riñón, ¿no? aumenta la secreción de renina y a partir de ahí, fíjense ustedes, aumenta la secreción, bueno, la renina actúa sobre la angiotensina, sobre la angiotensinógeno, la angiotensinógeno se produce angiotensina 1 y la angiotensina 1 con el convertidor de angiotensina, la enzima convertida de angiotensina se transforma en angiotensina 2, la angiotensina 2, ustedes conocen que del punto de vista fisiopatológico es un vasoconstrictor potente, es el más potente vasoconstrictor que se conoce y además entonces por ser vasoconstrictor aumenta la resistencia periférica y entonces tenemos dos elementos fisiopatológicos, en la hipertensión arterial, el aumento sostenido de la TA con aumento de la poscarga ventricular, es decir, en el momento de contraerse y además la resistencia periférica por vasoconstricción por el aumento de la angiotensina. Eso va a llevar sin duda a una disfunción diastólica, es un trastorno de relajación del ventrículo izquierdo y esta disfunción diastólica que aparece al comienzo cuando hay hipertrofia severa se va transformando por una alteración del índice de oxigenación neocárdica en líneas generales se va transformando en una disfunción sistólica y después aparecen todos los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. De hecho cuando hay disfunción diastólica muchas veces ya tenemos clínica de insuficiencia cardíaca y cuando veamos insuficiencia cardíaca ustedes van a ver van a notar que dentro de la clasificación de insuficiencia cardíaca en la actualidad a la disfunción diastólica por hipertrofia ya se considera insuficiencia cardíaca aunque no tenga clínica y después tenemos disfunción diastólica puede producir insuficiencia cardíaca por sí sola que es lo que le acabo de decir. También esto puede llevar a una disminución del flujo coronario relativo esto es lo que yo le decía recién alteración del índice de oxigenación miocárdica por aumento de la resistencia arteriolar esto puede desarrollar arritmia y acá viene la famosa muerte súbita en esta etapa cuando hay gran hipertrofia ventricular izquierda y alteración del índice de oxigenación miocárdica puede desencadenar arritmias ventriculares o arritmias auriculares pero las ventriculares en líneas generales son las que nos pueden llevar a la muerte bueno en la fase 2 la hipertrofia ventricular las arritmias en la fase 3 la insuficiencia cardíaca es la etapa terminal esta es la historia natural de la hipertensión arterial en el corazón así como vimos la de los vasos sanguíneos vemos en el corazón en el cerebro que puede que puede que puede como puede afectar la hipertensión arterial bueno en líneas generales inicialmente o en algún momento evolutivo de del paciente puede tener cifras tensionales muy elevadas y producir lo que se llama encefalopatía hipertensiva que es una de las emergencias hipertensivas la clase del martes que viene si no desarrolla el doctor Vera las complicaciones de la y el manejo de las crisis y las emergencias hipertensivas voy a desarrollar yo es decir en el cerebro cuando la presión es muy alta puede generar este cuadro que se llama encefalopatía hipertensiva que es una de las emergencias hipertensivas también la obstrucción arterial en toda su gama digamos desde el accidente isquémico transitorio hasta el ACD constituido como parte de la arteriopatía la hemorragia intracelera espontánea o intraparenquimatosa intraparenquimatosa la hemorragia subaracnoidea también es otra de las afectaciones eso es la primera etapa en la fase 2 bueno acá tenemos las manifestaciones de la IT es decir el accidente isquémico transitorio y la fase 3 es donde están todas las complicaciones que nosotros conocemos la ACV constituido o la hemorragia la ACV constituido isquémico o la hemorragia cerebro en el riñón hay una tendencia a aumento de la resistencia arterial eferente aumento de la presión hidrostática glomerular hiperfiltración de líquidos y proteínas que esto es lo que va a ir desencadenando más tarde una glomerulosclerosis con deterioro progresivo de la función renal en la fase 2 hay cuando ya se altera comienza a alterarse la membrana glomerular cambia la permeabilidad y aparece proteinuria microalbuminuria que es lo primero que aparece la microalbuminuria la proteinuria hay primero microalbuminuria después proteinuria no selectiva perdón proteinuria selectiva después no selectiva y acá comienza a aparecer la elevación de la creatinina que es decir cuando comienza a aparecer la elevación de la creatinina comenzamos a hablar de que hay afectación renal por la hipertensión arterial estamos hablando de 2 o 3 y la tercera fase sería la insuficiencia renal crónica establecida cuando el cliren de creatinina cae por debajo de 30 mililitros minutos de hecho la indicación de diálisis de hemodiálisis en crónico en plan trisemanal es cuando el cliren cae por debajo de 10 mililitros minutos en la retina bueno nosotros habitualmente para hablar de afectación de hipertensión arterial lo que miramos es el fondo de ojo y hay una clasificación la de que clasifica retinopatía grado 1 grado 2 grado 3 y grado 4 los cuales en la fase 2 estarían las dos primeras y en la fase 3 o sea la fase 3 de afectación orgánica que son las complicaciones endoterminales estarían las otras las 3 y 4 y así es como se describe la retinopatía grado 1 hay estrechamiento arteriolar estrechamiento arteriolar eso es retinopatía grado 1 grado 2 aumento del reflejo de las arterias esto es cuando uno lo mira aparecen las arterias en hilo de plata se llama esto ya traduce una cronicidad digamos que las cifras tensionales ya llevan más tiempo establecida después tenemos la retinopatía grado 3 acá aparecen algunos exudados algodonosos y pueden haber algunas hemorragias retiniales en la retinopatía grado 3 y la grado 4 es cuando hay edema de papila definitivamente y hay también puede haber hemorragias retiniales y esto la retinopatía grado 4 es lo que traduce un edema cerebral cuando hay edema cerebral este cuadro es la encefalopatía hipertensiva y cuando el edema cerebral es producido por aumentos muy elevados de la tensión arterial se llama encefalopatía hipertensiva y aparece en el fondo de ojo el edema de la papila óptica se borra todos los bordes de la papila digamos y queda como una sola cosa y también pueden haber hemorragias en ya la retinopatía grado 3 y grado 4 están en la fase 3 de la afectación orgánica de la hipertensión arterial esta es una imagen de cómo se ve fíjense ustedes grado 3 y grado 4 grado 2 y grado 1 bueno los aspectos diagnósticos vamos a pasar rápido porque seguramente ayer ya lo han visto cuando se hace diagnóstico de hipertensión arterial cuando las cifras están sostenidas por encima de 140 90 y a qué se llama sostenida por lo menos tiene que ser 3 o más de 3 registros de tensión arterial por arriba de esa cifra para decir que la persona tiene hipertensión arterial es decir debe ser documentada con al menos 3 mediciones en condiciones de tomas óptimas a la misma hora salvo que la cifra una de ellas que ustedes la toman esté arriba de 210 120 es decir una sola vez le controlan la presión y tiene 210 120 ya el paciente es hipertenso no hace falta corroborar con otras cifras pero fíjense que habla de 3 mediciones de 3 mediciones de A en condiciones óptimas de obtener esa cifra eso significa que tenemos que tener una sistemática para controlar y para tomar la presión arterial que debe ser la misma siempre y debe ser la validada por las sociedades científicas y eso ustedes deben conocer seguramente le habrán explicado cuando controlaban la presión de atención primaria seguramente el doctor Vera ya le habrá hablado es decir no tiene que haber fumado en la última media hora no haber tomado café en los últimos 15 minutos 15 minutos a 20 minutos antes no tuvo que haber tomado café tiene que estar en reposo por lo menos 20 minutos es decir sentado en un lugar tranquilo al momento de llegar tiene que sentarse tiene que ver los pies apoyados sobre el suelo estar recostado sobre el respaldo de la silla apoyando la cabeza tiene que tener el apoyo no tiene que estar sosteniendo la cabeza el brazo tiene que estar apoyado con el antebrazo y el brazo a la altura del corazón ni para arriba ni muy para abajo el manguito tiene que ser el manguito óptimo para la circunferencia del brazo y para la longitud porque si no también son valores incorrectos todos esos elementos ahí además tenemos que saber cómo se toma la presión arterial respecto del digamos de de la sistemática que nosotros utilicemos ¿no? Habitualmente lo que hacemos es inflar el manguito controlando el pulso hasta que desaparezca el pulso inflar 10 o 15 milímetros de mercurio por arriba de ese de ese valor colocar el estetoscopio a la altura de la arteria brachial y comenzar a desinflar de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo y a partir de ahí cuando escuchamos el primer ruido cardíaco ese es el primer golpe digamos ese es la sistólica y cuando desaparecen en la diastólica eso creo que eso tienen que tener muy en cuenta porque también puede formar parte de al momento de un examen de que ustedes describan toda esa técnica correcta de control de presión arterial bueno entonces que cifra que superan los 210 o 120 o fíjense esta es otra condición importante por ejemplo si ustedes le controlan a una persona que tiene 140 o 90 de tensión arterial y ustedes dicen tal vez no sea hipertenso tal vez si sea hipertenso pero si ustedes le hacen un electrocardiograma y ven que tiene hipertrofia ventricular izquierda ya se considera hipertenso independientemente de la cifra tensional es decir que la primer cifra sea muy alta o que tenga afectación de órganos blancos si tiene proteinuria por ejemplo y tiene 130 90 ahí es un paciente hipertenso si no podemos explicar la proteinuria por otra causa si tiene hipertrofia ventricular izquierda lo mismo si justo le hicieron un eco carotidio y tiene una placa de ateroma con un aumento de la velocidad de flujo ya está es una hipertensión arterial porque ya tiene complicaciones crónicas de la hipertensión arterial e independiente de la cifra de TA ¿quedó claro? bueno debemos destacar especialmente que bueno que en individuos añosos se puede presentar una hipertensión sistólica aislada en la cual bueno los valores de presión sistólica deben mantenerse debajo de 150 este es el objetivo de presión arterial en los individuos de más de 65 años también la hipertensión sistólica aislada de los pacientes añosos por un aumento de la rigidez fundamentalmente de los vasos entonces la sistólica es alta y la diastólica puede ser normal en general ni en general es normal ¿cómo evaluamos a un paciente que le controlamos la presión y tiene 150-90 o 140-90 o 160-80 la presión que ustedes quieren es decir para para iniciar un tratamiento o cuando iniciamos un tratamiento doctor ustedes en segundo tercer y cuarto año habrán ido a los a la salita de atención primaria y habrán visto este cuadro en toda la sala de atención primaria que están fundamentalmente en la sala de espera ¿alguien vio este cuadro en algún momento? ¿ustedes están viendo el power? ¿sí? ¿ustedes vieron este cuadro? fíjense ustedes dice tabla de predicción de riesgo tabla de predicción de riesgo esto es para que los individuos comunes no los médicos y también utilizamos nosotros para evaluar el riesgo cardiovascular global se llama ¿no? el riesgo que tiene ese individuo de tener algo relacionado con lo cardiovascular debido una de las cosas a la hipertensión ¿sí? en los próximos 10 años ¿sí? y cuando nosotros vamos a ver ahora cómo se hace más tarde vamos a ver cómo se hace la evaluación de riesgo individual es para fundamentalmente tomar conducta y ahí vemos que lo que utilizamos nosotros en Argentina es esta tabla yo les voy a mostrar dos o tres que son las tablas que se utilizan en el resto del mundo y después vamos a hablar de esta tabla y hay unos casitos clínicos al final si ustedes vieron que están bien descriptos cómo se utiliza y cómo se evalúa el riesgo individual para tomar la conducta para saber qué vamos a hacer y con qué intensidad en ese individuo si la evaluación inicial tiene tres objetivos fundamental determinar el riesgo cardiovascular global del paciente es decir el riesgo que tiene ese individuo de tener o un accidente cerebrovascular o un infarto o un miocardio o una muerte súbita o insuficiencia cardíaca en los próximos 10 años hay menos del 5% del 10 al 20 del 20 al 30 es decir esto es lo que hacemos nosotros acá en la Argentina y nos va bastante bien respecto de eso fundamentalmente cuando logramos los objetivos en segundo lugar determinar la extensión es decir si tiene y la extensión del daño orgánico el daño a órgano blanco y ahí tenemos que ver ¿se acuerdan? que habíamos dicho que es lo que pasaban con las arterias con el corazón con el riñón con el cerebro y con la retina eso es lo que tenemos que buscar afectación de órganos blancos ¿no? y tercero descartar causas secundarias de hipertensión al fetal estos son la evaluación inicial de un paciente hipertenso entonces en primer lugar determinar determinar el riesgo cardiovascular global que a partir de eso fundamentalmente nosotros tomamos las conductas medicamentos ¿no? determinar la extensión si tiene y la extensión de daño órgano blanco que es para definir la intensidad de lo que vamos a hacer y después descartar causas secundarias porque habrán visto seguramente ayer en la clase del doctor verán hay algunas enfermedades que producen hipertensión arterial y que tenemos que tratar de estar alerta para diagnosticar una enfermedad de Kohn un Cushing una enfermedad renal crónica para entonces en esos casos nosotros tratando la enfermedad primaria la presión arterial en general se controla sola el riesgo cardiovascular global fundamentalmente fíjense ustedes tenemos que interrogarle al paciente si fuma cuánto fuma desde cuándo fuma y ahí se establece lo que se llama un índice un indicador de riesgo también de acuerdo a la cantidad de cigarrillo que fuma y al tiempo que hace que fuma ¿no? es decir un índice que se llama índice paquetes años eso también se utiliza en en el EPOC ¿se acuerdan ustedes del índice paquetes años del índice tabáquico? el índice tabáquico se describe como paquetes años es decir el número de años que fumó por lo menos un paquete por día y eso se describe preguntándole al paciente cuántos cigarrillos fuma por día y cuántos años hace que fuma ¿no? el índice paquete años y para la enfermedad pulmonar por ejemplo es acumulativo por arriba de 15 paquetes años tiene mucho riesgo de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica y para la para la afectación coronaria la afectación cardiovascular habitualmente con el solo hecho de que fumen con el solo hecho de fumar un cigarrillo la persona a la persona le sube la frecuencia cardíaca por lo menos 15 latidos más hasta la media hora después por lo menos 15 latidos más hasta la media hora después y acuérdense ustedes que además de subir 15 latidos más por minuto sube la presión arterial por vasoconstricción hasta media hora después de haber fumado la presión es 15 o 20 milímetros de mercurio por arriba la que suele tener basal menos entonces también hay que tener cuidado porque eso puede formar parte de los efectos en agudo del hecho de fumar un cigarrillo la obesidad hay que bueno establecer el índice de masa corporal ustedes conocen muy bien el índice de masa normopeso el sobrepeso la obesidad grado 1 y grado 2 los índices a los cuales se considera bueno el sedentarismo es otro de los aspectos a tener en cuenta porque el sedentarismo forma parte de los factores de riesgo para producir arteriosclerosis y aumenta el riesgo de padecer arteriosclerosis e hipertensión arterial la dislipemia ¿no? se acuerdan de los de los factores de riesgo que teníamos los que se pueden modificar y los que no se pueden modificar ¿no? los factores de riesgo que no se pueden modificar bueno sería el sexo y la edad y los que se pueden modificar tenemos la dislipemia el tabaco el índice de masa corporal los antecedentes familiares tampoco se pueden modificar es decir para la presión arterial o para sobre todo para hipertensión primaria si hay un familiar directo un padre madre o un abuelo que ha tenido hipertensión arterial después de los 40 años y lo más probable es que si nosotros tenemos y nuestro padre ha tenido nosotros tengamos hipertensión arterial primaria es decir sin una causa evidente sin poder demostrar una causa la diabetes mellitus de por sí es un factor de riesgo sobre todo la diabetes que más predomina es decir ustedes saben que hay la diabetes insulino dependiente y la no insulino dependiente dentro de la no insulino dependiente el factor de riesgo más importante es el síndrome metabólico por aumento de resistencia de insulina ese en general y el síndrome metabólico tiene hipertensión arterial y la resistencia de la insulina también viene con hipertensión arterial y a su vez cuando se diagnostica fíjense ustedes cuando se diagnostica diabetes no insulina dependiente con síndrome metabólico el 30% de las personas que recién se diagnostica diabetes con síndrome metabólico ya tienen afectación arterial severa ya sea de miembros inferiores o arterial coronaria o carotidia es decir por eso es que la diabetes se considera ya un equivalente a tener enfermedad coronaria el consumo de alcohol mayor a 30 gramos de alcohol por día si acá tienen que sacar cuenta cuánto de cerveza cuánto de vino es decir mayor de 30 gramos de alcohol por día sería a ver 30 gramos de alcohol una cerveza tiene 4% a 7% hay algunas que tienen más pero vamos a poner que tiene 5% el promedio de la cerveza de cada 100 miligramos tiene de cada 100 miligramos tiene 5 gramos o sea que sería una latita de cerveza es lo lo que hasta ahí se podría tomar por día ya dos latitas serían 45 o 50 gramos de alcohol por día eso sería mucho lo mismo para el vino que tiene el 11% del 11 al 16% repercusión orgánica ¿cómo vemos la repercusión orgánica? disnea de esfuerzo ortopnea disnea parocítica nocturna estos síntomas que están descriptos acá forman parte de lo que se busca y lo que manifiesta al paciente que tiene insuficiencia cardíaca disnea de esfuerzo ortopnea ¿qué es la ortopnea? ¿qué es la ortopnea? ¿alguien me puede responder? ¿de intolerancia? nadie responde bueno no importa pero le vamos a preguntar qué es la ortopnea la disnea parocítica nocturna eso deben saber también forma parte de las preguntas bueno aumento la presión venosa yugular ¿cómo sabemos que la presión yugular está aumentada? porque cuando la persona está a 40 grados las yugulares están engurgitadas ¿sí? crepitante ¿qué son los crepitantes? los crepitantes son los ruidos que se son los ruidos adventicios que se escuchan en el parénquima pulmonar son patológicos ¿se acuerdan? cuando hablábamos de cuando hablábamos de ruidos del parénquima pulmonar estaba el murmullo vesicular y después estaban los crepitantes los crepitantes era cuando aumentaba el líquido en el incerticio entonces los albiólogos se colapsaban y cuando se inflan se despegaban y producían esos ruidos es decir los crepitantes forman parte de la repercusión de lo que nosotros cuando escuchamos en un paciente con hipertensión arterial ya nos hacemos una idea de que tiene repercusión orgánica bueno sin duda que si hablamos de ángor el dolor torácico el ángor se define la angina de pecho se define como un dolor retroesternal opresivo que puede irradiar hacia el hombro o hacia el brazo izquierdo o hacia la región cubital del miembro superior izquierdo dura menos de 20 minutos se desencadena con el esfuerzo o con el estrés psíquico y cede con el reposo o nitrito si no describen esas características no están describiendo ángor ¿queda claro? porque todos dicen no el ángor es el dolor producido por la isquemia sí es la fisiopatología del ángor y ese dolor aparece cuando hay una alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio es decir que tienen que tratar de definir bien los diagnósticos y el ángor el diagnóstico de angina de pecho es clínico no hay ningún estudio complementario que me diga que el paciente tiene ángor cualquier estudio que nosotros hagamos me va a decir que tiene una obstrucción del 80% de la coronaria derecha y sí me dice que tiene obstrucción de la coronaria derecha pero no me dice que tiene ángor porque el ángor es otra cosa a lo sumo eso puede explicar la causa o por qué el paciente tiene ángor bueno infarto episodio sugerente digamos los equivalentes de infarto de ángor y después la evaluación de los pulsos y los soplos carotidios evaluación de pulso sería la dureza del pulso y la evaluación de soplos arteriales y fundamentalmente es carotidio con eso nosotros hablamos de la repercusión orgánica de la hipertensión arterial los déficit neurológicos el AIT es decir el accidente isquémico transitorio o el accidente cerebrovascular constituido en el fondo de ojo la proteinuria la creatinina si tiene aumento la creatinina significa que disminuye el clearance el electrocardiograma vamos a ver la sobrecarga signo de sobrecarga ventricular izquierda y en el eco el ecocardiograma podemos ver el espesor de las paredes como hipertrofia el trastorno de relajación como integrante de la hipertrofia ventricular izquierda podemos también ver el es decir la hipertrofia podemos ver bueno el trastorno de contractilidad cuando tiene fallos sistólicos y podríamos llegar a ver en alguna también podemos ver el índice de masa de masa miocárdica respecto al de masa corporal las causas secundarias de hipertensión arterial vamos a nombrar las normas renales que puede ser hipertensión renovascular o enfermedades renales para esquimatosis las endócrinas medulares bueno las suprarrenales medulares el friocormocitoma en las corticales el cuchin y el hiperaldosteronismo que tienen sus características fundamentales clínicas fundamentalmente el hiperaldosteronismo que puede ser primario o ser una hiperplasia suprarrenal congénita y después tenemos algunas otras causas de endócrina como por ejemplo las ligadas al hipertiroidismo o al hiperparatiroidismo o a la acromegalia la acromegalia fundamentalmente una de las manifestaciones clínicas es la hipertensión arterial bueno con la resistencia a la insulina y la diabetes ¿no? dentro de las otras causas secundarias tenemos las polineuropatías alguna la utilización de algunos fármacos anticonceptivos orales glucocorticoides embarazo amnia del sueño la coartación de aorta como causa secundaria de hipertensión arterial ¿cuándo sospechamos nosotros que una persona tiene hipertensión arterial secundaria? bueno en primer lugar a la forma de presentación la forma de presentación por ejemplo las el feocromocitoma el feocromocitoma fundamentalmente hace picos hipertensivos con registros muy severos y de la persona estar normotensa o estar bien a lo sumo a veces nosotros nos encontramos con una frecuencia cardíaca en reposo de alrededor de 90 una frecuencia cardíaca elevada basal y de pronto por algún estrés por algún esfuerzo algo la presión se va 200 210 y comienza con aumento de la frecuencia cardíaca hace una taquicardia supraventricular sinusal en general taquicardia supraventricular hace sudoración enrojecimiento y sudoración profusa con aumento de la frecuencia cardíaca hipertensión arterial puede ser eso y en persona en general por debajo de los 30 años o por debajo de los 35 años es decir eso es una de las causas que nos hace sospechar que la hipertensión arterial sea secundaria la otra es bueno todos conocen el aspecto cushing-hoid o el aspecto del cushing con la cara luna llena la esquiva del búfalo la obesidad central ¿no? bueno cuando no hay antecedentes de hipertensión arterial en la familia también cuando aparece fíjense ustedes por arriba de los 35 años de edad ¿no? cuando aparece por arriba de los 35 años de edad por lo que un paciente menor de 30 deberá investigarse siempre la forma secundaria es decir cuando aparecen personas de menos de 30 años o menos de 35 que en el examen físico a nosotros nos hace sospechar que pueda tener algo que justifique las cifras tensionales tenemos que buscar algunas veces por ejemplo en todos los pacientes hipertensos independientemente de la edad uno en la evaluación inicial se pide un laboratorio y se pide un ionograma el ionograma es clave porque hipertensión arterial con debilidad muscular e hipocalemia y si le pedimos un ácido hace una alcalosis metabólica cuatro elementos que hablan de que hay un aumento de las hormonas mineralocorticoides o glucocorticoides porque el cortisol tiene efecto mineral y glucocorticoides pero si hubiera sido glucocorticoides vamos a tener el CUSHI y vamos a tener todos los elementos clínicos del examen físico del CUSHI y si un mineralocorticoide como por ejemplo la aldosterona nada más tal vez no tengamos todos los elementos del examen físico del CUSHI pero vamos a tener la hipocalemia la debilidad muscular y la alcalosis metabólica en la hipertensión arterial y hay que buscar algo en las suprarrenales seguramente esto hablaron ayer con el doctor Vera así que bueno respecto bueno orientan hacia la hipertensión arterial secundaria los siguientes hechos la edad menor de 30 años cuando aparece antes de los 30 años o después de los 60 años podemos buscar antes de los 30 años y podemos buscar causas renales causas metabólicas y después de los 60 años fundamentalmente la hipertensión vascular renal por la arteriosclerosis y la obstrucción de las arterias renales puede justificar es decir ateromas arterias renales con isquemia de un riñón puede producir hipertensión arterial así que hay que buscar eso hipertensión severa o refractaria con hipertensión severa o hipertensión refractaria esa es otra de las características del hipertensio secundario que nosotros le tratamos le tratamos con dos o tres drogas y las cifras tensionales siguen muy elevadas si cualquiera de estas cosas que aparezcan antes de los 30 años después de los 60 años que tengan cifras tensionales que no se puedan controlar o que aparezcan en forma de crisis con cifras muy altas pensar en hipertensión arterial secundaria y bueno y después dentro de eso existen los elementos clínicos que nos hacen orientar hacia una hacia una patología específica digamos si tienes infección urinaria de repetición bueno pensar en una pironesfitis crónica o un fallo renal un cuchillo ya vimos nosotros que es lo que puede tener la exploración de los pulsos bueno en un paciente hipertenso puede llevar a sospechar una arteritis de Takayasu o una coartación de aorta sopro vascular en el abdomen hipertensión renovascular sobre todo o estenosis en la arteria renal sobre todo en los pacientes de más edad los que toman fármacos bueno algunos anticongestivos nasales esos suelen producir hipertensión arterial los anticonceptivos orales algunos anorexígenos algunos aines por ejemplo la aspirina dosis alta puede producir hipertensión arterial y los que tienen hipertensión arterial de difícil control o hipertensión arterial acelerada eso tenemos que sospechar de que no sean secundarios dentro de los estudios complementarios del paciente hipertenso bueno un hematocrito orina completa glucosa creatinina ¿no? un estudio del hígado encima ver la proteína uria 24 horas el perfil lipídico y el electrocardiograma también se solicita en la primera visita un eco cardiograma y en alguna circunstancia podemos solicitar para confirmar o cuando dudamos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un auto monitoreo ambulatorio de la presión arterial es decir un mapa o un AMPA cualquiera de los dos para hacer un promedio de las cifras tensionales y para saber si realmente para confirmar el diagnóstico digamos de hipertensión arterial algunos en algunas guías sugieren que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es decir el de 24 horas sirve en muchas circunstancias para otras cosas como por ejemplo para ver si tiene el índice fundamentalmente para ver el riesgo que tiene de tener complicaciones cerebrovasculares como por ejemplo si tiene un patrón DIP o no DIP eso es fundamental digamos fundamental saber porque eso aumenta el riesgo bueno en algunas circunstancias pedimos catecolamina urinaria cuando pedimos ácido vanilis mandélico o dosaje de catecolamina norepi por ejemplo noradrenalina en los casos que sospechemos feocromocitoma ¿no? actividad de reninas plasmáticas bueno la actividad de reninas plasmáticas se suele solicitar cuando se sospecha que hay un problema renal un problema básculo renal fundamentalmente y los electrolitos urinarios para fundamentalmente para saber si hay o no alguna alteración glomerular o tubular y después una pielografía minutada fundamentalmente esto para saber si hay alguna alteración de la función renal es decir ya tenemos los aspectos diagnósticos cuáles son las complicaciones y la fisiopatología las complicaciones a largo plazo y cuáles son las complicaciones a largo plazo tenemos una idea por lo menos de cuándo sospechar hipertensión arterial secundaria y ahora vamos a tratar de ver cómo manejamos un paciente que tiene hipertensión arterial bueno ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿cuándo iniciar un tratamiento anti-hipertensivo? esa es una de las decisiones que tenemos que tomar en la consulta de primer nivel de la atención primaria en cualquiera de los dos ¿no? es decir la decisión de iniciar un tratamiento anti-hipertensivo debe basarse en dos criterios fundamentales esto es clave acuérdense esto es pregunta de examen ¿cuándo se inicia el tratamiento de la hipertensión arterial y en base a qué iniciamos el tratamiento? ¿no? primero los valores de la presión arterial sistólica y diastólica según la clasificación ya vamos a ver cuál es la clasificación y segundo el grado de riesgo cardiovascular global es decir una vez que hacemos diagnóstico de hipertensión arterial hay que ver qué cifras tenemos y el riesgo cardiovascular global son los dos elementos para decidir qué vamos a hacer con un paciente hipertenso esta es la clasificación de las guías de hipertensión arterial esta es una clasificación vieja para que ustedes vean que no cambia mucho esta es la clasificación que utilizamos nosotros según el consenso argentino de la sociedad argentina la operación argentina de cardiología octubre del 2018 esta es la clasificación tenemos la categoría según la presión arterial la categoría normal limítrofe y después tenemos la de hipertensión nivel 1 nivel 2 y nivel 3 la categoría de presión arterial normal es la presión por debajo de 130 por debajo de 85 la diastólica la limítrofe 130 139 la sistólica entre 85 y 89 la diastólica hipertensión arterial de nivel 1 140 159 la sistólica 90 99 la diastólica nivel 2 160 169 100 109 la diastólica y nivel 3 es por arriba de 180 la sistólica y por arriba de 110 la diastólica y la hipertensión sistólica aislada que vendría a ser lo que antiguamente se llamaba la hipertensión del anciano o algo así o hipertensión hipertensión sistólica aislada cuando tenemos la cifra por arriba de 140 la tensión arterial sistólica y por debajo de 90 la tensión arterial diastólica como pueden ver esta es una clasificación y de todas formas el número en sí nos habla de cómo está ahora la persona qué cifra tiene ahora pero lo que tenemos que tener presente es que cualquier tensión arterial por arriba de 130 por arriba de 130 de sistólica y por arriba de 80 de diastólica cualquiera de ellas ya aumenta el riesgo de tener enfermedad arterial oclusiva es decir aumenta el riesgo de arteriosclerosis aumenta el riesgo de tener accidente cerebrovascular aumenta el riesgo de tener infarto aumenta el riesgo de tener muerte súbita aumenta el riesgo de tener insuficiencia cardíaca es decir cualquier cifra de presión ya sabemos que el riesgo individual es mucho mayor que de ese individuo que el riesgo de otro individuo que no tiene la cifra por arriba de 130 y por supuesto peor el riesgo cuanto más alta es la cifra entonces ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que esta es una de las tablitas que a mí más me gusta y la otra que viene me encanta porque son muy simples al momento de tomar decisiones nosotros tenemos presente esto y es muy rápidamente tomamos decisiones es decir esto es lo que nos habla fundamentalmente fíjense ustedes lo que tenemos que ver acá es si el riesgo es normal o alto y que es lo que tenemos que hacer por ejemplo en base a la cifra de tensión arterial de 130 a 139 y de 85 a 89 en el grupo A por ejemplo si no tiene factores de riesgo por ejemplo no tiene otros factores de riesgo o no tiene no tiene daño a órgano blanco o enfermedad cardiovascular es decir con la presión por debajo de 140 por debajo de 90 sin factores de riesgo y sin daño a órgano blanco y sin enfermedad cardiovascular el tratamiento es no farmacológico o sea que en este grupo de personas si nosotros lo incluimos y para eso tuvimos que haber hecho habremos ocultado la carotia el electrocardiograma no tiene hipertrofia ventricular no tiene la retinopatía tiene grado 1 a lo sumo es decir no tiene daño a órgano blanco no tiene proteinuria no tiene hipertrofia ventricular izquierda entonces con presión limítrofe sin daño a órgano blanco y sin otros factores de riesgo tratamiento no farmacológico ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? ahora vamos a ir desarrollando seguramente en la disminución del consumo de sal adecuar el índice el índice de masa corporal dejar el cigarrillo si lo fuma si fuma dejar el tabaco iniciar un plan de actividad física de más o menos 180 minutos por semana digamos todo consumir frutas verduras todos esos elementos que nosotros le llamamos hábitos de vida saludable ¿está? en el grupo B fíjense ustedes a este mismo de 130 139 85 89 que tiene en el grupo B al menos un factor de riesgo que no son diabetes es decir el factor de riesgo no es diabetes y no tiene daño órgano blanco con esta cifra tratamiento no farmacológico es decir en el grupo A y en el grupo B ahora en el grupo C independientemente de la cifra ¿se acuerda que hablábamos hoy antes? independientemente de la cifra tiene daño órgano blanco enfermedad cardiovascular y o diabetes mellitus si tiene diabetes si tiene daño órgano blanco tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico es decir además de lo que nosotros le inculcamos le explicamos de todos los los hábitos de vida saludable tenemos que indicarle fármacos es decir independientemente de la cifra tenemos que indicarle fármacos ¿está? acá en el en el primer nivel fíjense ustedes de la presión arterial 140-159 90-99 en el grupo A dijimos que estos no tienen factores de riesgo y no tienen daño órgano blanco pero tienen esta cifra acá hay que hacer tratamiento no farmacológico por lo menos hasta 12 meses y controlarle a ver cómo se comporta la presión arterial si logramos el objetivo porque con esto solo va a pasar atenciones más disminuidas ahora si tienen en el grupo B tiene un factor de riesgo pero no es diabetes porque si es diabetes ya está del otro lado no es diabetes y no tiene órgano blanco o enfermedad cardiovascular tratamiento no farmacológico pero menos tiempo 6 meses y si no logramos control de cifras en los valores de que nosotros nos fijamos como objetivo iniciar tratamiento farmacológico y en el grupo C ya dijimos que independientemente de la cifra atencional si tiene afectación de órganos blancos o si tiene diabetes mellitus si tiene diabetes tratamiento farmacológico y no farmacológico y en el nivel 3 ahora según la presión arterial por más de 160 desistólicas y más de 100 todos deben recibir tratamiento no farmacológico y farmacológico queda claro este cuadrito este cuadrito es simple cuando ustedes lo entienden cuando tenemos que dar que hacer esto sin remedio y por cuánto tiempo y cuánto tenemos que hacer esto con medicamentos y controlar este cuadrito es simple para decidir en base a las cifras tensionales y en base a que tenga o no daño a órgano blanco u otros factores de riesgo esto es clave al momento de definir y decidir la conducta esto también esto de la sociedad europea de cardiología es más o menos lo mismo establece en grado de esto es lo que esto es un resumencito de lo que nosotros vamos a ver en la tabla nuestra de evaluación de riesgo cardiovascular global también habla de riesgo y vamos a ver ahora le vamos a explicar que le voy a explicar bien la otra la tabla que utilizamos nosotros bueno en general la hipertensión arterial lo que deberíamos hacer es esto prevención primaria ¿no? como nosotros podemos hacer prevención primaria de la hipertensión arterial educando eso es fundamental la educación y la educación comienza comienza con los hábitos saludables de vida y a quienes nosotros podemos criarle con hábitos saludables de vida y a los niños a los niños desde desde el pediatra que tiene que tener claro que la mamá tuvo diabetes gestacional el papá tuvo la abuela que tuvo una muerte súbita a los 35 años y el padre que tiene diabetes y tiene una abuela que es diabética y el papá si no es diabético ahora tiene riesgo de serlo y tiene una mamá que tuvo diabetes gestacional o sea que ese bebé ya tenemos que enseñarle a la mamá que cuando comienza a comer cuando comienza a darle y a los dos o tres años tiene que comer frutas tiene que comer verduras tiene que comer tiene que saber elegir la comida saludable tiene que comenzar a comer directamente sin sal porque la sal en realidad no es un elemento vital en la comida así que dieta hiposódica y después por supuesto el resto de los hábitos saludables el índice de masa corporal que no entra en sobrepeso y que haga actividad física todo el tiempo sobre todo en los niños es decir a partir de ahí cuando entra en el jardín de infantes explicarle a los niños y después a los niños y fíjense lo que le dije hace un ratito que parece que pasó desapercibido no, no parece que pasó desapercibido pasó desapercibido hay que enseñarle a la madre la madre es la única que le enseña al bebé y al niño también el padre colabora mucho pero lo que dice la madre y si la maestra le enseñó a la madre y la madre hace el niño se va a criar sabiendo y comiendo lo que la mamá le dio y no va a exigir otra cosa más adelante es decir hay que buscar los individuos de alto riesgo y fundamentalmente educar bueno se debe ajustar principalmente en el primer nivel de atención con equipos multidisciplinarios buscar factores de riesgo en los individuos sobre todo en la ascendencia control de peso adecuado índice de masa corporal con la actividad física preferentemente de tipo aeróbico de 30 a 40 minutos tres veces por semana lo ideal es que tiene que ser 180 minutos de ahí para arriba 180 minutos semanales para que tenga impacto para que tenga impacto beneficioso sobre la salud cardiovascular si es más de 180 minutos por semana por lo menos tiene que ser dividida en tres o cuatro días a la semana porque si nosotros hacemos solo el sábado hacemos tres horas no va a ir mal seguro entonces tiene que ser actividad física aeróbica dividida en tres o cuatro veces a la semana y tiene que sumar más o menos 180 minutos semanales por supuesto que esto es la educación y también forma parte de lo que el médico le debe escribir en el recetario a un paciente que tiene hipertensión arterial para el tratamiento que forma parte de lo que nosotros llamamos tratamiento no medicamentoso disminuir el consumo de sal a menos de 6 gramos por día eso significa 2.000 gramos de sodio diario disminuir el consumo de alcohol a menos de 30 mililitros de etanol por día como máximo la dieta saludable la famosa dieta con verduras con legumbres pescados si fuma tiene que dejar el tabaco ya habíamos dicho eso y estos son los contenidos que debemos incluir en durante la etapa formativa o de creación de los niños fíjense ustedes debemos incluir contenido en intervención escolar por arriba de los 6 años los chicos entienden y si nosotros les enseñamos a comer así siempre van a andar bien eso forma parte del tratamiento no farmacológico es decir en aquel que tiene 140 o sea hasta 150 de sistólica menos de 90 de diastólica y que no tiene afectación de órgano blanco o que no tiene diabetes mellitus o que no tiene otros factores de riesgo eso tratamiento no farmacológico y después lo otro que tiene más de 170 de sistólica más de 100 de diastólica o que tiene diabetes mellitus afectación de órgano blanco todos llevan tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico que es lo que nosotros nos fijamos y nos proponemos como objetivo al momento de iniciar el tratamiento farmacológico de un paciente evitar el avance de la enfermedad y prevenir las complicaciones eso es lo que intentamos si nosotros como objetivo nos proponemos evitar o prevenir las complicaciones estamos hablando de que tenemos que estamos buscando disminuir la mortalidad de esa persona mantener la calidad de vida y disminuir la mortalidad reducir la mortalidad bueno en atención primaria se trata paciente con presión arterial normal alta o con hipertensión arterial nivel 1 nivel 2 eso es en la atención primaria digamos cualquier médico lo puede hacer que haga atención primaria con 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 coherencia en los remedios que indica y saber el momento en que tiene que derivar a la al segundo nivel de atención o al especialista bueno hipertensión de nivel 3 sería 1 o los que tienen complicaciones está cardiovasculares o que tienen diabetes melitus no se deriva a otro nivel es decir la atención primaria hipertensión arterial 1 y 2 bueno el tratamiento debe incluir entonces metas de tratamiento tratamiento no farmacológico ya dijimos tratamiento farmacológico educación del paciente y vigilancia de las complicaciones bueno en relación a la presión arterial las metas de tratamiento a lograr son esta cifra por debajo de 140 por debajo de 90 en la población general en los diabéticos el objetivo como meta de tratamiento el objetivo que nos fijamos es una tensión arterial por debajo de 130 por debajo de 80 es decir en la población general el objetivo de presión arterial por debajo de 140 por debajo de 90 en los diabéticos por debajo de 130 por debajo de 80 metas tratamiento no farmacológico siempre tenemos que hacer y tratamiento farmacológico bueno tratamiento no farmacológico consiste en mantener un índice de masa corporal por debajo de 23 un colesterol total por debajo de 200 y evitar otros factores de riesgo tabaco sedentarismo se indica tratamiento no farmacológico a pacientes con presión arterial ya habíamos visto recién en el cuadrito el tratamiento farmacológico debe individualizarse esto también deben tener claro debe individualizarse de acuerdo a factores de riesgo a complicaciones y costo-beneficio es decir el tratamiento no farmacológico a todo el tratamiento y a todo lo que tienen hipertensión estado 1 estadio 1 estadio 2 sin complicaciones sin otro factor de riesgo los que tienen lo que deben recibir tratamiento farmacológico debe ser un tratamiento individualizado de acuerdo a los factores de riesgo a las complicaciones y al costo-beneficio es decir si va a poder adquirir o no la medicación se puede iniciar con una sola droga monoterapia y vamos titulando es decir aumentando la dosis podemos iniciar un tratamiento combinado si no se obtiene el resultado sustituir un fármaco o cambiar la dosis o agregar un tercer fármaco es decir podemos comenzar con un medicamento a una dosis media aumentar a la dosis máxima si el objetivo terapéutico de presión no se logró cuando tenemos la dosis máxima y vamos a combinar con otro medicamento en primer lugar no tiene que ser de la misma línea o con el mismo mecanismo fisiopatológico tiene que ser con otro mecanismo es decir podemos agregarle otra droga con un mecanismo de disminución de la tensión al grieal distinta ahora ya vamos a ver cuál es ya comenzamos a dosis bajas y vamos combinando aumentando la dosis de vuelta hasta lograr el efecto así cuando tenemos la dosis máxima de las dos drogas y no logramos el efecto agregamos una tercera droga bueno ¿cómo comenzamos el tratamiento? en los que tienen la presión normal alta con uno o más factores de riesgo ¿se acuerdan? uno o más factores de riesgo tratamiento no farmacológico si tienes diabetes no insulino dependiente si tienes diabetes no insulino dependiente ¿cómo comenzamos con un IECA? los inhibidores de la enzima convertidora en geotensina que puede ser enarapril 5 miligramos cada 12 horas o sea dos veces al día y si tiene complicaciones cardiovasculares como por ejemplo una enfermedad arterial exclusiva como por ejemplo una angina de pecho o por ejemplo una enfermedad coronaria establecida o no ¿no? y acá tenemos que ver según el caso según el caso clínico ¿no? no hay que se comience lo ideal es tener un bloqueante cálcico ¿sí? que puede ser amlodipina 5 miligramos cada 12 horas y si tiene una angina de pecho o si tiene una enfermedad coronaria establecida tiene que tener un bloqueante cálcico y tiene que llevar un beta bloqueante ¿sí? acá dice atenolol 25 o 50 miligramos puede ser otro bloqueante cálcico puede ser carverilol puede ser bisocrolol puede ser metocrolol cualquier beta bloqueante por supuesto que no tenga contraindicación de beta bloqueante o puede también tener puede llevar una tia sida 12,5 miligramos por día ¿está? una sola vez al día y esto se titula de acuerdo a si logramos el objetivo si nosotros tiene estas tres drogas y al mes le controlamos tiene 150-80 o 150-90 y tenemos que agregarle una cuarta droga o aumentar la dosis de alguna de ellas entonces en la hipertensión lateral de etapa 1 sin factores de riesgo sin factores de riesgo ¿no? tratamiento no farmacológico por 6 a 12 meses con uno o más factores de riesgo ya habíamos dicho hasta 6 meses si no tenemos respuesta en ambos agregar una hidroclorotiazida es decir un diurético de baja eficacia que son las tiacidas es uno de ellos un ieca un inhibidor de la enzima convertidora de algeotenzina podemos agregarle un beta bloqueante o un antagonista cálcico según el cuadro clínico ¿por qué según el cuadro clínico? porque por ejemplo vamos a suponer con uno o más factores de riesgo tratamiento no farmacológico hipertensión arterial en etapa 1 es decir hasta 149 90 99 ¿no? a los 3 meses sigue con la presión de no bajó por debajo de 140 a los 6 meses tampoco bajó le agregamos le vamos a agregar una hidroclorotiazida en la realidad las tiacidas son unas drogas que pueden lograr un efecto hipotensor de bajar hasta 10 milímetros de mercurio de la sistórica 10 a 15 milímetros de mercurio de la sistórica y hasta 5 o 7 la diastólica pero si esta persona tiene ácido úrico elevado o si tiene crisis de gota tenemos que mirar que la droga que nosotros le vamos a poner no tenga como efecto colateral el aumento del ácido úrico por ejemplo también puede ser que esta persona sea un asmático si hay un asmático no le vamos a poner un beta bloqueante y si le ponemos un beta bloqueante controlar muy bien porque el beta bloqueante produce o desencadena crisis de asma o broncoespasmo me están siguiendo hasta acá es decir tenemos que ver de qué individuo estamos por tratar si el individuo tiene hiperuricemia o es gotoso la hidroclorotiazida está contraindicada ¿no? si el individuo es asmático o tiene un EPOC y está contraindicado al beta bloqueante entonces vamos a decidir que si yo por un IECA en el april el que ustedes decidan lo que se quiera o por un antagonista cálcico es decir no es que se comienza así como está acá en este en este slide digamos hidroclorotiazida y ECA ¿no? siempre es según el cuadro clínico ¿está? según el cuadro clínico y según el individuo por supuesto que si tienes complicaciones o si tienes diabetes si tienes complicaciones como por ejemplo insuficiencia cardíaca o diabetes siempre debe llevar un IECA siempre salvo que tenga contraindicaciones absolutas al IECA pero siempre debe llevar un IECA ¿está? los diabéticos porque protegen la función renal protegen al riñón y cuando tienen afectación glomerular proteinuria disminuyen la proteinuria y también los IECA mejoran digamos disminuye la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca siempre debe llevar un IECA si tienen insuficiencia cardíaca o diabetes en etapa 2 y 3 sin factores de riesgo tratamiento farmacológico ya se acuerdan que ya estábamos en la partecita de la derecha del cuadro que habíamos visto y con factores de riesgo tratamiento farmacológico los dos y por supuesto que el no farmacológico siempre hay que sugerirle siempre hay que indicarlo es la disminución del consumo de sal dejar de tomar de disminuir el consumo de alcohol dejar el tabaco adecuar el índice de masa corporal la dieta que tiene que ser rica en verduras frutas pescados ¿está? y si tiene complicaciones y o diabetes tratamiento farmacológico bueno en los tres grupos comenzar de preferencia con un IECA ¿sí? un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y si no los IECA tienen como efecto colateral adverso en el april por ejemplo la tos el de mangioneurótico suelen ser muy molestos ¿no? entonces por ahí tiene contraindicado el IECA y se puede comenzar con un con un AT2 si no hay respuesta agregar un AT2 o un bloqueante cálcico y si no hay respuesta se agrega un beta bloqueante o un bloqueante álbum y ahora vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los del grupo de drogas que se utilizan para el manejo para el tratamiento de la hipertensión arterial los diuréticos entonces el mecanismo de acción bueno aumentan la eliminación de sodio y agua a través del riñón por lo tanto disminuyen el volumen arterial efectivo disminuyen la presión arterial sistólica y la diastólica por contracción de volumen ¿está? pero ¿qué pasa cuando hay contracción de volumen? aumenta la resistencia vascular periférica ¿por qué aumenta la resistencia vascular periférica? porque aumenta produce un estado que se llama el hiperaldosteronismo secundario la hipovolemia siempre por disminuir el flujo plasmático renal flujo plasmático renal efectivo aumenta la secreción de renina angiotensina aldosterona y bueno y la angiotensina angiotensina 1 angiotensina 2 que es el que aumenta la resistencia periférica es decir también puede aumentar la resistencia periférica por supuesto puede producir también depresión de sodio de las fibras musculares ¿no? reactivada y disminución fíjese ustedes de la resistencia vascular periférica en algún momento justamente porque aumenta todo esto la resistencia vascular periférica vuelve a la normalidad y la presión sigue estando un poco baja ¿cuáles son los efectos colaterales adversos de los diuréticos? con los diuréticos hay dos grandes grupos los diuréticos de alta eficacia y los de baja eficacia los de alta eficacia la furosemida la indapamida que está ahí en el medio y la toracemida son diuréticos que fundamentalmente hacen eliminar mucha agua y sodio ¿no? tienen un mecanismo de acción distinto a los de baja eficacia los de baja eficacia fundamentalmente son los diuréticos tiacídicos son los que es lo que más se utilizan digamos en la actualidad bueno efectos adversos puede producir hipocalemia hipomagnesemia hiperuricemia hiperlipidemia fíjense ustedes si que alguien que tiene colesterol muy alto cuando le vamos a dar cuando le damos un diurético tiacídico tenemos que vigilar el colesterol más adelante si no subió mucho puede producir intolerancia a la glucosa o sea puede desencadenar una diabetes ¿está? aumenta la resistencia a la insulina puede desencadenar una diabetes y bueno puede dar impotencia impotencia sexual obviamente ¿no? la hipocalemia una incidencia de 0 a 4% bueno la hipocalemia produce fatiga muscular por además poliuria y arritmia y todos los diuréticos todos los diuréticos por producir un un aumento del sodio y agua producen un cuadro hipocalemia producen un cuadro de alcalosis metabólica ¿no? la alcalosis metabólica por contracción de volumen digamos desencadenan la alcalosis metabólica por su mecanismo de acción y por el efecto que tienen los diuréticos de contracción de volumen hacen que se perpetúe la alcalosis metabólica o sea tienen dos influencias en dos sentidos en la parte metabólica ¿no? además de aumentar la concentración de lípido producir este aumento de la este aumento de la resistencia de la resistencia de la insulina producir hiperglucemia ¿no? y bueno se puede contrarrestar con una dieta baja en sodio y rica en potasio o asociando un diurético ahorrador de potasio que es lo que es por ahí a veces para los médicos que somos más más fiaquento ¿no? ya le damos una hidroclorotiacida con amiloride la tiacida 25 y amiloride 5 miligramos entonces este para no estar combinando o para evitar fundamentalmente esta asociación es para evitar la hipocalemia dije hoy que todos los diuréticos producían alcalosis metabólica excepto uno hay uno que produce acidosis metabólica que es el la cetazolamida la cetazolamida es un diurético inhibidor de la anidrasa carbónica tiene otras utilidades generalmente se utiliza muy poco en cardiología pero si se utilizan mucho en otras especialidades bueno se utilizan como fármaco de primera línea por la posibilidad de administrar pequeña dosis y además por el bajo costo y por el intervalo de dosis también que una vez al día también eso es importante la comodidad de los pacientes indicado preferentemente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca insuficiencia renal crónica hasta cumplir por arriba de 30 si no ya no y asociado IECA es decir los diuréticos de baja eficacia hipoteas cívicos están indicados en lo que tienen insuficiencia cardíaca insuficiencia renal crónica cumplir por arriba de 35 o por arriba de 30 y generalmente asociado a un inhibidor de la enzima convertidora de aigiotensina ¿no? en la hipertensión sistólica aislada del anciano está recomendado ¿no? y no se recomienda en pacientes de tratamiento con digitálicos o pacientes diabéticos ¿está? pacientes que toma digital la digital es uno de los digamos está en el grupo de los cardiotónicos que antiguamente se llamaban se utiliza en la actualidad en estadio tardío de la insuficiencia cardíaca en los que tienen fibrilación auricular y miocardiopatía dilatada sobre todo con fracción de inyección disminuida y el digitálico cuando se utiliza junto con un diurético sobre todo un tiacídico la disminución del potasio aumenta la toxicidad del digital por eso es que no se recomienda la combinación de un diurético tiacídico en los pacientes que toman digoxina y si por algún motivo tenemos que utilizar hay que suplementar el potasio y colocar un ahorrador de potasio en alguna circunstancia otro grupo de drogas beta bloqueantes actúan bloqueando los receptores beta 1 aunque además pueden afectar a los beta 2 disminuyen el gasto cardíaco inhiben la liberación de renina disminuyen la liberación de noradrenalina a las neuronas simpáticas disminuyen la actividad vasomotora central y existen los cardioselectivos que son fundamentalmente son los que actúan sobre los receptores beta 1 tienen diferentes diferencias en solubilidad en lípidos y en agua los beta bloqueantes están especialmente indicados en pacientes jóvenes que tienen hipertensión arterial y frecuencia cardíaca por arriba de 80 es decir que tienen taquicardia en reposo o en los hipertensos con angina o infarto previo acuérdense ustedes que por actuar sobre los receptores beta 1 produce una disminución de la dpdt es decir una disminución de la velocidad y la fuerza de contracción ocular que eso vendría a ser la fuerza de la contracción es uno de los parámetros la dpdt uno de los parámetros de contractilidad también acuérdense ustedes las propiedades de la fibra miocárdica que eran el dromotropismo el cronotropismo batmotropismo y notropismo el diotropismo es la dpdt después el cronotropismo es la velocidad disminuye la frecuencia cardíaca ¿no? el batmotropismo es la velocidad de conducción disminuye la velocidad de conducción ¿no? y disminuye la frecuencia es decir disminuye todas las casi todas las propiedades del músculo cardíaco disminuyen los beta bloqueantes y más aún los cardio selectivos entonces como disminuyen todo eso disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno en una persona que tiene infarto previo o angina que tiene una enfermedad coronaria por eso están especialmente indicados en estos pacientes bueno las contraindicaciones de este grupo de fármacos ya habíamos visto recién enfermedad por una obstructiva crónica insuficiencia cardíaca insuficiencia cardíaca cuando está descompensado es mejor no usar y esperar a estabilizar para usar en lo que tiene trastorno de conducción ¿qué trastorno de conducción? el trastorno de conducción AB dijimos que disminuye la velocidad de conducción trastorno de conducción AB o sea aurículo ventricular cuando hay bloqueos aurículos ventriculares por arriba del bloqueo AB de primer grado es decir bloqueo AB de segundo grado está contraindicado la utilización de beta bloqueado también está contraindicado en las bradiarritmias es decir cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto ¿no? cuando hay enfermedad arterial periférica obstructiva cuando hay enfermedad arterial periférica obstructiva moderada severa dijimos que esto disminuye la DPDT la DPDT es la velocidad y la fuerza de contracción del miocardio y acuérdense ustedes que hay una arteria por ejemplo la femoral está tapada con una placa por arriba del 75% y el flujo va a depender y que pase la sangre a través de esa obstrucción va a depender de la velocidad y la velocidad va a depender de la velocidad y la fuerza de la sangre va a depender de la velocidad y la fuerza con la que se contraiga el miocardio si el miocardio se contrae despacito y más lento no va a tener una cabeza de perfusión para producir una velocidad lo suficientemente rápida como para cruzar y para vencer la obstrucción entonces en las personas que tienen arteriopatía severa nosotros y a veces no tienen síntomas o tienen pocos síntomas nosotros le damos un metabloqueante y empeoramos aparecen los síntomas se obstruyen entonces hay que tener cuidado ¿está? y en algunos tiene contraindicaciones relativas a los pacientes con diabetes contraindicación relativa a los pacientes con diabetes después tenemos los agonistas centrales que son fundamentalmente los agonistas alfa que estimulan neuronas inhibidoras disminuyen la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco y acá tenemos la alfa metildopa la clonidina la alfa metildopa es fundamentalmente se utiliza mucho en la hipertensión inducida por el embarazo o en las embarazadas que tienen hipertensión y la clonidina también se utiliza en las crisis hipertensivas o en la eclampsia moderada o severa se utiliza también para el manejo de la eclampsia ¿sí? el problema con esta sobre todo con la clonidina es que tiene un alto porcentaje de reacciones medicamentosas adversas y algunas de ellas disminuyen la calidad de vida sobre todo la clonidina y tienen efectos tienen efectos de supresión que son muy importantes los inhibidores adrenérgicos alfa 1 son bloqueos posinápticos alfa en el músculo lisovascular y acá tenemos el prazosin la terasosina y la doxasosina se utilizan muy raramente para el tratamiento de la hipertensión arterial pero se utilizan los hipertensos refractarios sobre todo ¿no? bueno en estos casos tienen menor efecto sobre la presión arterial sistólica tienen muchas muchas reacciones medicamentosas adversas ¿no? son muy frecuentes la hipotensión postural es una de ellas la taquicardia es otra la taquicardia la taquicardia la taquicardia inducida digamos por estos medicamentos mareos muchas molestias gastrointestinales y son fármacos generalmente de tercera lesión asociados a diuréticos y beta bloqueantes sobre todo en aumento de la presión arterial diastólica en algunos pacientes no hablamos no hablamos de los inhibidores de la enzima convertida a la angiotensina ¿no? inhiben la quinaza 2 disminuyen la angiotensina 2 y aumentan la bradyquinina promueven natriuresis promueven natriuresis ese aumento de la eliminación de sodio y moderada retención de potasio bueno fíjense ustedes moderada retención de potasio esto es importante primer efecto inicial dependiente de la actividad de renina plasmática eso en alguna circunstancia nosotros medimos la actividad de renina plasmática para saber el efecto que va a tener el remedio que le damos en este paciente a veces cuando le escuchamos un soplo abdominal que parece que hay un problema en la arteria renal medimos la actividad de renina plasmática la actividad de renina plasmática es muy alta hay que comenzar con dosis bajas de IECA porque va a producir hipotensión arterial muy severa como reacción adversa bueno pueden ser considerados fármacos de primera lección en pacientes jóvenes en los que tienen insuficiencia cardíaca diabetes mellitus y dentro de la reacción adversa medicamentosa está la tos la hipotensión la insuficiencia renal la hipercalemia la hipercalemia moderada la tensión de potasio el angioedema bueno está contraindicada en las mujeres embarazadas está contraindicado en el embarazo y en las mujeres jóvenes en edad reproductiva es mejor no indicar IECA porque si se quedan embarazadas todo ese tratogénesis está y puede producir en alguna circunstancia neutropenia es decir los IECA están contraindicados en el embarazo ¿queda claro? ya dijimos que lo que más se utiliza durante el embarazo es la alfametildopa bueno los efectos adversos son hipotensión insuficiencia renal hipercalemia en joedema contraindicaciones de los IECA está contraindicada en la estenosis aórtica severa y en la cardiopatía obstructiva no utilizar en pacientes con marcada tendencia a la hipotensión con mucha cautela si se usa concomitante con adoradores potasio porque puede producir hipercalemia severa bueno interacciones medicamentosas los AINES pueden disminuir la respuesta anti hipertensiva al bloquear fíjense ustedes la síntesis de protaglandina cuando se utilizan con AINES a veces los IECA no disminuyen su potencia por decir de alguna manera bueno ojo con los suplementos de potasio y los libréticos de potasio como la amiloría y la espirulatona porque aumenta el riesgo de hipercalemia cuando asociamos los dos aumentan los niveles plasmáticos de digoxina y litio también hay que tener cuidado aumenta la reacción adversa al alopurinol también pues entonces cierto efecto de aumento de la del 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 ácido úrico y bueno los antiácidos interfieren en sus absorciones es decir cuando le damos ranitidina uomeprasol después hay otro grupo de los de los de los antihipertensivos los inhibidores de los receptores angiotensina 2 bueno esto son un grupo que apareció hace unos 7-8 años aproximadamente un poquito menos son tan eficaces como los IECA tienen menores reacciones medicamentosas adversas no interfieren en el metabolismo de la radiquinina eso es importante ¿no? aumento de la secreción de ácido úrico así también no hay ningún problema con el tema de la retención de digamos del ácido úrico y la crisis gotosa disminuye la mortalidad y la muerte súbita y por supuesto se potencian con la acción de los diuréticos igual que los IECA ¿no? porque la angiotensina 2 este es un bloqueante de los receptores de angiotensina 2 ¿no? el otro es un inhibidor de la producción de la angiotensina 2 que son los IECA todos aumentan su potencia cuando se produce un hiperaldosteronismo secundario o primario otro grupo son los bloqueantes de los canales de cálcico de los canales de cálcio disminuye la presión inhibiendo la entrada de los iones del cálcio en el interior de la célula del músculo liso reducen el tono vascular y la contractilidad producen vasodilatación reduce la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial hay dos tipos de bloqueantes cálcicos de los bloqueantes de los canales del cálcio los no hidropiridínicos y los dihidropiridínicos los no dihidropiridínicos el verapamilio y el diltiacen fundamentalmente estos dos se utilizan más como antiarrítmico que como para manejar la hipertensión arterial pero si el diltiacen sobre todo el diltiacen se utiliza mucho como el bloqueante cálcico bradicardizante este produce bradicardia y cuando tiene contraindicación a los betas bloqueantes se utiliza diltiacen en los pacientes que tienen contraindicación a los betas bloqueantes el diltiacen es la alternativa es muy bueno y es muy vale y el verapamilio se utiliza más como antiarrítmico pero se puede llegar a utilizar también suplantando al betaloqueante y al diltiacen y como antiarrítmico se utiliza en las taquiarritmias supraventriculares sobre todo con RR regular y la nifedipina dentro de las dihidropiridinas la nifedipina y la amlodipina son vasodilatadores de acción directa tiene como efecto adverso producir una taquicardia refleja por eso algunos le llaman a esto bloqueantes cálcicos taquicardizantes pero en realidad el efecto del medicamento no es taquicardizante el efecto es vasodilatador por la vasodilatación que produce el corazón aumenta la frecuencia cardíaca en forma refleja para mantener la perfusión sistémica son eficaces en el tratamiento de primera lección y como monoterapia en la hipertensión grado 1 y 2 se potencia su efecto cuando se asocian con diuréticos no es la misma potencia de acción que cuando se asocia un diurético con un IECA o con una T2 dentro de las reacciones medicamentosas adversas tenemos enrejoecimiento facial bochorno se llama cefalea puede producir cefalea mareos mareos posicionales sobre todo pueden producir palpitaciones por la taquicardia refleja puede producir sobre todo la amnodipina edema edema de miembros inferiores y es muy frecuente ver y pueden producir en algunas circunstancias constipación y entrenamiento se puede combinar se pueden digamos se puede comenzar un tratamiento asociado sobre todo en hipertensión arterial grado 2 y en especial si hay signo de hipertrofia ventricular izquierda siempre que haya signo de hipertrofia ventricular izquierda el beta bloqueante y el bloqueante cálcico por ejemplo el DILTIACEN son muy importantes ¿no? beta bloqueante diurético y ECA diurético o un calcio antagonista ¿a qué le llamamos hipertensión refractaria? esto es clave se considera la hipertensión refractaria cuando un paciente recibe tres drogas de mecanismo de acción distinto y una de ellas tiene que ser un diurético ¿está? y a pesar de eso TI sigue con cifras de tensión arterial elevada o con escapes hipertensivos es decir ¿a qué le llamamos hipertensión refractaria? cuando un paciente recibe por lo menos tres drogas con mecanismo de acción distinto y una de ellas es diurético y a pesar de eso persiste con cifras arteriales elevadas bueno cuando encontramos este paciente lo que tenemos que hacer tenemos que descartar pseudo hipertensión hipertensión de guardapolvo blanco ¿está? no cumplimiento del régimen higiénico dietético o de la medicación o aumento de sustancias exógenas que aumentan la tensión arterial como por ejemplo la cocaína las gotas nasales el consumo de anfetamina la yoimbina algunos anabólicos ¿no? o también tenemos que ver si la dosis de los medicamentos son insuficientes hay que titular las dosis o que tenga una hipertensión secundaria inadvertida fíjense ustedes hipertensión refractaria si no es una pseudo hipertensión no es una hipertensión de guardapolvo blanco no consume algún medicamento cumple bien el régimen higiénico dietético y la dosis es adecuada podemos buscar causas secundarias de hipertensión arterial y después por supuesto la hipertensión vasculorenal ¿estamos de la? bueno el tratamiento de estos pacientes aumentar la dosis diurético-tiocídico evaluar el agregado de dosis baja de purosemida es decir otro diurético de más eficacia agregar espironolactona usar bloqueante usar bloqueante con efecto alfa y beta como el carbedilol por ejemplo cambiar de beta bloqueante y acá podemos agregar otros medicamentos como por ejemplo la ritmeridina o la clonidina en un paciente con hipertensión refractaria ¿está? ¿a qué le llamamos cambio del estilo de vida? bueno ya habíamos dicho reducción de peso evitar la ingesta excesiva de alcohol evitar la ingesta excesiva de sal realizar actividad física cambio en alimentación control del estrés y dejar de fumar estos son los cambios en el estilo de vida bueno dentro del tratamiento no farmacológico la actividad física ya dijimos fíjense ustedes que puede disminuir hasta 9 milímetros de mercurio la presión sistólica y hasta 8 milímetros de mercurio la presión diastólica la dieta rica en fluta vegetales verduras baja en grasa puede bajar hasta 14 milímetros la presión sistólica y hasta 2.5 la diastólica la reducción de peso fíjense ustedes de 10 kilos puede bajar hasta 20 milímetros de mercurio la presión sistólica y baja un poco menos la diastólica la reducción de sodio de 5 de 2 a 8 milímetros de mercurio o sea que fíjense ustedes que si cumplimos todo esto podemos llegar a la suma de hasta 20 milímetros de mercurio si tenemos 160 y podemos llegar a tener 135 si cumplimos todo esto ¿no? y entramos sobre todo si no hay afectación de órganos blancos y si no hay más de otros factores de riesgo fíjense ustedes que todo cada uno de los integrantes del tratamiento no farmacológico bajan la tensión arterial sistólica o diastólica la que menos baja la reducción del consumo de alcohol van a seguir tomando que hasta 4 milímetros de mercurio ¿está? bueno las metas las metas óptimas del tratamiento antihipertensivo ¿no? la presión arterial más baja que se tolere eso es la meta óptima obviamente que nosotros cuando hablamos de cifras por debajo de 140 por debajo de 90 y es en la población general en la población diabética por debajo de 130 por debajo de 80 ¿estás? y acá está ¿no? en pacientes diabéticos o con ACV o infarto ¿no? o con daño renal o que tenga proteinuria este es el objetivo por debajo de 130 80 visita de seguimiento y objetivo bueno establecer buenas relaciones con el paciente esta esta entidad nos obliga a mantener una relación médico-paciente que es digamos dos personas de dos personas adultas ¿sí? tenemos que explicarle tiene que entender tenemos que estar convencido para convencer son las dos cosas claves explicarle si no baja tu presión vos te vas a morir y si se va a morir igual con la presión alta o baja ¿no? lo que hay que explicarle son todos los riesgos y lo mejor lo bueno que le va a pasar y no lo malo porque tiene que estar pensando en algo positivo no en algo negativo así que tenemos que establecer buenas relaciones educar sobre la hipertensión y otros factores de riesgo que tenga el paciente la importancia del control de la presión arterial la aceptación e implementación de cambio en el estilo de vida y explicar los beneficios ahí está explicar los beneficios y posibles efectos secundarios del tratamiento farmacológico y acá vamos a un casito el resto van a resolver ustedes van a mandar por el foro y hay también algunos electro algunos casitos con electro que están muy lindos voy a esperar la respuesta por el foro y le voy a hacer una devolución así que vamos a charlar de esto la evaluación de riesgo cardiovascular global fíjense ustedes que tenemos dos grupos pacientes con diabetes mellitus y pacientes sin diabetes mellitus lo primero que tenemos que ver es si tienen diabetes o no ¿está? después tenemos los que fuman digamos los que fuman y los que no fuman después hombres y mujeres ahora vamos a ir viendo cómo logramos con esta tablita con esta tabla evaluar el riesgo cardiovascular global de un individuo ¿no? y acá están las recomendaciones para la prevención de las enfermedades cardiovasculares en personas con factores de riesgo ¿sí? cardiovascular tenemos el riesgo riesgo de menos del 10% de 10 a 20 del 20 a 30 y más del 30% ¿qué significa por ejemplo riesgo de 10 a 20% ¿no? los individuos de esta categoría tienen un riesgo moderado de sufrir episodios cardiovasculares mortales o no ¿sí? en los monitoreos de perfil de riesgo cada 6 a 12 meses eso en los próximos 10 años está lo mismo riesgo por debajo del 10% de esta categoría tiene un riesgo bajo ¿no? un riesgo bajo no significa ausencia de riesgo significa que es más bajo que los otros que tienen más alto ¿no? y acá con cada uno de ellos fíjense ustedes el riesgo lo que tienen más del 30% de probabilidad de tener un episodio cardiovascular o una muerte en los próximos 10 años más del 30% esto es monitoreo del perfil de riesgo cada 6 meses es decir tenemos que a este paciente tiene que pasar a este perfil o a este perfil de acuerdo a la cifra de tensión al colesterol al hábito de vida ¿ya está? pero a veces a veces cuando nosotros establecemos esto hay personas que salen de esto que nos encuadran bien ¿no? entonces el riesgo puede ser mayor que el que indica la tabla ¿cuándo el riesgo puede ser mayor que el que indica la tabla? bueno en personas que ya tienen tratamiento antihipertensivo previo en las que tienen menopausia precoz ¿ya? en las personas que se aproximan a la siguiente categoría de riesgo por la edad o por la presión sistólica a los que tienen obesidad particularmente obesidad central a los que tienen sedentarismo ¿sí? y a los que tienen antecedentes familiares de cardiopatía coronaria accidente cerebrovascular ¿no? prematuro sobre todo en las familias familiares directas a primer grado en hombres menos de 45 años si el papá tuvo un infarto o una muerte súbita o una sed antes de los 45 años es un riesgo y la mamá tiene que ser antes de los 55 años si tuvieron después del papá después de los 65 o 70 lo mismo que la mamá ya nosotros no tenemos más riesgo o sea el individuo no tiene más riesgo y vamos a hablar de este casito y después el resto lo van a resolver ustedes que no es muy complicado por ejemplo Juan Sebastián 48 años taxista vive solo fuma 30 cigarrillos al día requiere bueno quiere dejar de fumar en el próximo mes o sea quiere dejar de fumar ahí ya vemos que está en la etapa de contemplación de su adicción ¿no? la etapa de contemplación es porque quiere dejar le falta pasar a la etapa de acción ¿no? la tensión arterial 160-95 un índice de masa corporal 31 la glucemia 99 colesterol total 210 ¿no? hay que determinar el riesgo cardiovascular total ¿cuál es la primera acción terapéutica que tomaría con este paciente? ¿no? bueno le colocaría aspirina y por qué para disminuir el riesgo de reinfarto muerto ¿no? o accidentes vasculares le indicaría otro fármaco y cuáles y qué recomendaciones sobre el estilo de vida le sugeriría a este señor cuando lo citaría nuevamente para recategorizar su riesgo cardiovascular entonces nosotros dijimos que era un hombre y era diabético o no era diabético era un paciente sin diabetes tenía 99 glucemia o sea no es diabético tachámoslo de arriba ¿no? ¿qué otra cosita más? fuma bueno y después dijimos que era un hombre tachamos mujeres ¿no? diabético no diabético sexo fumaba ¿no es cierto? o sea que es fumador queda este solo acá ahora ¿qué tenemos que ver? tenemos que ver el la edad ¿cuántos años tenía? 48 más o menos ¿no? la edad 48 años ahora tenemos que ver exactamente la cifra de presión arterial después vemos tachamos el colesterol y nos queda fíjense ustedes el riesgo de este paciente tachando el colesterol nos queda este riesgo o sea que tiene un riesgo moderado ¿no? tiene de 10 al 20% de tener un accidente cerebrovascular un infarto una muerte súbita en los próximos años ¿ok? le ríe al 20% riesgo moderado comenzar tratamiento de cesación tabáquica es decir tenemos que la etapa de acción él está en la etapa de contemplación no le colocaría aspirina por ahora ¿no? hay que esperarle un tiempo es decir si el paciente logra dejar de fumar se transforma su riesgo cardiovascular en bajo riesgo es decir todavía no le colocamos aspirina para tratarlo podemos indicarle una tia sida fíjense ustedes que simple que es acá ya sé cuando le ubicamos en una categoría de riesgo todo el resto se hace más más simple ¿sí? esto ustedes tachando cosas con el paciente así que esta tarde a las 7 de la tarde vamos a seguir con valvulopatías nos quedó estenosis pulmonar insuficiencia pulmonar estenosis aórtica perdón estenosis mitral insuficiencia mitral y la estenosis insuficiencia tricuspida y vamos a comenzar con lo de electrocardiografía así que espero que no se hayan aburrido algunos parece que sí y otros parece que no pero nos vemos entonces esta tarde a las 19 horas estaré acá hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.